Pues sí señores, hoy toca la reacción y sé que estamos en un ambiente distinto, no me pinta mi habitación, sino que simplemente he venido a la habitación de mi hermano porque tiene ordenador, porque coño, es más cómodo leer con un ordenador delante que está sin con la cabeza agachada, y yo creo que aunque tenga los perros de mierda y esté en otra habitación, estamos en la temática de ver, porque estamos guanos, tenemos cuadros japoneses, le damos un gun ahí, una espada ahí para cortar al pecho todos los que queráis, estamos en el punto propio, vamos, si queráis, vamos, me marco un zurro ahí con la espada de Sheppuku, pero con vuestras caras, yo creo que sería una buena idea, pero bueno, vamos a comenzar con el capítulo, con la review, bueno, con la reacción, porque la verdad ni me lo he leído siquiera, sé que mucha gente dice que es aburrido, pero creo que es normal, estamos en un momento de transición, un momento nuevo, un momento diferente, yo creo que bueno, no todo es acción, reacción, repercusión, como se suele decir, pero yo creo que estos capítulos suelen ser los mejores, suelen ser los que mejor puestos están, y ya está, que sin más preámbulos, que comience lo bueno de One Piece. Vale, el capítulo 910 se llama Rumbo a Guano, seguimos con los Lumbus, que parece que éste les ha llevado comida a una isla, básicamente, vamos a ver aquí abajo, Historia de la proclamada gran foto muy buena, o de 1 en 40, arco de Olumbus, a las 4 y media pm, la que era extremadamente pobre, decidí que era mejor dar las provisiones, hablando de Olumbus, ahí, Olumbus hacia un vaquero, muy grande, vale, en el nuevo mundo, en el mar, la reverie, sí, los reyes de todo el mundo están reunidos en Marilloise en este momento, parece que ha llegado a un mierda de pajito de éstos, lo que dice, ¿en serio? Esta vez, los ojos de todo el mundo están puestos en el reino Ryugu, ya que han asistido por primera vez en 200 años, tanto Neture como sus hijos están ahí, el periódico dice que Shirahoshi recibió una calorosa bienvenida en Red Port, este es un gran paso para su gente, así que por fin se ha enviado a la superficie, Rebihoshi debe ser fuerte ahora, y parece ser que fue tu abuelo el que lo escoltó, oh, ya veo, la pelota muy buena, la capital muy buena, no se recompensa de un millón, mil millones y medio de Berri, ¿saben si lo vemos ahí con cara de enamorado, al ver a Vivi? Esta es una de las princesas y que son más hermosas, estoy intentando impresionar a alguien, tal vez a mí, solo a mi camino, no, ya empezamos con nadie pegando como era de costumbre, Vivi, esto me trae muchos recuerdos, no la he visto en tanto tiempo, oh Vivi, aquí dice que ella estuvo en la plaza común, otro miembro de la realeza y sus escoltos también están en el artículo, espera, si Tedroso también está asistiendo, ahí está, ahí está Villorochan, ahí está guapo, y ese chico de Bellota, Rebihoshi, es decir, se refiere a este, definitivamente mucha gente que conocemos instala Remedi, ah, todas estas princesas que me conocen, ¿estás hablando sucesivamente de mí? Sí, lo están, sí, lo están, bien por ti, mira que chopper, ¿qué pasa Choniki? Doctorin, tío, hostia, eh, oh, sí que vivo, hostia puta, tío, está siendo bueno, está siendo bueno este capítulo, jeje, oye, no corto el periódico chopper, vale, parece que sale Big Mom en ese cacho, seguramente estén hablando del tema de Kaido y Big Mom, es importante ver esto, porque estas cosas de las que se ven en el periódico siempre son interesantes de verdad, yo creo que ya sabes como son muchas veces, Oda con de Misterios, que se ven los periódicos pero no sale después hasta que se revelan lo que pasa realmente, así que siempre leáis el manga, echadle importancia a los periódicos porque son importantes, Hay, aún lo leo al otro lado, ha estado lleno de he huecos, jeje, 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 este artículo es sobrecaido ¿no? ¿qué? ¿qué hizo Big Mom? no lo puedo leer, Sanpika, Sanjiku, Chopper, denme esas piezas, no quiero jajaja, por ahí creo que todos estén bien, hay que visitarlo luego de que le hayamos dado la vuelta al mundo. Así es, definitivamente todos están bien. Por cierto, Lucy-san, ¿has intentado volver a llamar a otro tonel de Mushi? Ah, me olvidé de eso. Hey, habla Lucy, ¿hay alguien? Silencio, supongo, suspiro, no voy a responder, no importa, sigamos avanzando. Definitivamente queremos seguir, pero estamos en un marco en el que solo puedo escribir como guano. Estamos en un marco en el que solo puedo escribir como guano. Nunca antes había visto nada como esto. No puedo evitar tener un mal presentimiento al respecto. Mientras nos acercamos, el viento se hace más fuerte, si las solas han crecido dos meses. Y las formas en las que las nubes se enrollan, estas tampoco parecen las condiciones normales del viento. Mira, la damaína y su ala de boda. Mira, es una calma horrible por ahí. Un clima horrible. No es un normal. Doberíamos evitar esta tormenta, esperamos hasta que pase. Pues, ¿qué dice Bruce? Vayamos a guano de una vez. ¿Duby-san, por qué siempre quieres encaminar nuestra divulgación hacia los objetivos veridos? Hacia los biberidos. Joder, estoy últimamente leyendo canoveas, tío. Lea palabras que existen. Por cierto, esta viñeta pinta canoveas. Pero, oye, Bruce, ¿qué hace el polvo ese de mierda? La verdad es, Kinev no se vistió de esto. Hay una curvatura. Bueno, lo explicaré cuando esté caracol, cuando lleguen allá. Pero, es una de las barreras de la entrada de Guano. El país siempre está rodeado de climas terribles. Además, ahora son fieras y las corrientes se mueven muy rápido. El clima siempre es terrible. Además de que los hamburgueses son muy poderosos, también es difícil siquiera entrar al país. Por eso debe ser que se encuentre aislado del resto del mundo. Yuuuuuuu. ¿Pulpo? ¿En serio? En serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio. En serio, en serio, en serio. ¿Pulpo? Es que no le da la reacción a lo que pon la cámara porque no se oye hacer chillir y demás. ¿Qué? No me vale, no me vale. ¿Qué es esta cosa? Es un pulpo. Ahora, un poco peso más también. Yooo, pom 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 pom. Para hacer eso, una escuta reventada ahí. Que no tenga papel ni nada, en plan pom 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 pom. Eso parece. No con mi puta vida. El pulpo. El pulpo. El pulpo de mierda, joder. ¿Cuándo abordó nuestro barco? ¿Eh? Hay un banco de peces aquí. Hostia, pues esos peces, peces chiquitos no son. A Luffy tiene que gastarlos seguro. Seguro que tiene cara de hambre. ¿Eh? ¿Por qué carpas en el océano? No son peces de agua dulce. ¿Cómo puede estar vivo? ¿Por qué te estás cuestionando sobre eso ahora? Esas carpas son monstruos. Oye, Sandy. ¿Las carpas tienen buen sabor? Ah, sí. Los pones en agua y los trozas, puedes hacer un delicioso sashimi. Y si las cocinas con vicio, puedes hacer un estofado de carpas. También lo podemos hacer a temperatura con el cinalón salsa. ¿Verdad? Lo que quería comerse. O bien, cocinaremos una de estas para nuestra fiesta de rincón de Gonzalo Dona. Bueno, no te resistas. Claro, pero que no se va a resistir. ¿Qué están llamando a Luffy Cabral? ¿Por qué siempre eres así? No te preocupes, la visión estará bien. No importa si sigamos. No importa si necesitan proteger nuestro cuerpo. Otra vez. El pulpo de miedo. ¿Otra vez? Haciendo ese ruido de mierda. ¿Qué demonios le pasa a este pulpo? Vale, joder. Las mineras que están haciendo arrastradas, bueno, son espectaculares, tío. Las volcán, gotísimas, tío. Me siento muy fuerte. Claro, matizan las velas. Ok. Vine. Qué clara está el agua. Es justo como el agua de los ríos que bajan a la montaña. No necesito verla. Esas son unas especies que son muy espantosas. Entonces, ¿ahora estamos en un río? ¿Hacia dónde se dirigen esas carpas? Ahora donde se fue donde estamos siendo arrastradas. ¿Luffy sigue, gordo? Ves, Karot y... Karot está sorprendida y Chepo está llenando. Ya. ¿Están subiendo a la cascada o qué? No hay forma de que nuestro barco para navegar pueda subir por ahí. Terminamos hundido en el fondo de la cascada. Una cascada mientras estamos yendo río abajo. ¿Qué clase de corriente es esta? Me recuerdo a la entrada Grand Line, tío. Eso es, como esto es agua dulce. Te veo a ver unas grandes presas de agua en la cima de la cascada. No me digas que el baile bueno está allá arriba. ¿Luffy? Uy, esas capas sí que son fuertes. Luffy, el barco se va a hundir. Muy bien, déjamelo a mí. ¿Eh? Sobretos son fuertes. Confío en estas capas. Vale, vamos a dar la capa a modo de... Estabas buscando a él. ¿Cómo no? No, no, no. Ahí no es lo que viene de manera. Esto es un termo de lino. Bueno, pues la cosa que va a ver es que va a ver en la orilla de bueno. Parece que... Un aniojito le pega a Luffy un pelital. Estoy en el país de bueno. ¿Dónde saló los demás? ¿Qué nos pasó? Vale, Luffy hace un día de las ollas chillando por tal lado. Eh, ¿dónde hay mi barco? Coño. Ese es un perro enorme. Estos animales están peleando. Eso en realidad es un perro o es un cerdo. Otro animal enorme apareció. Bum, bum, muño. Estos tienen una espada. Tal vez, como pensé, este debe ser el país de bueno. Pues sí, es muy probable que sea el país de bueno Luffy. No de las muy lejos. Muy buena espada no creo yo que sea de ellos. Vale, pues hemos acabado el capítulo. Mucha gente decía que es aburrido y demás. Estos son los capítulos que le dan la esencia a One Piece. Vale, son los capítulos que yo creo que son los que hacen en One Piece a One Piece. No creo que necesitemos siempre la acción. No creo que necesitemos siempre la de hostia a reventar. Ni que sea siempre informativo. Sino que incluso en este capítulo que apenas hay detalles que digamos, no te olvides de Irlander, se nos escapan algunos que tenemos de cara al futuro. Esto es importante y no sabemos por qué. Y eso es seguro. Con One Piece siempre pasa lo mismo. Con Oda esto siempre es así. Oda siempre escribe cosas que te las metes sin que te des cuenta. Hasta que te pasen momentos y dices tu hostia pues... Eso es así. Este capítulo creo que es de los que hace esencia en One Piece. No creo que necesitamos en plan que sea un capítulo épico. En plan de fecha de información y demás. Sé que venimos de la Reverie. Una Reverie que no está ni acabada siquiera. Una Reverie que me han dejado con muchas cosas intrigas. Porque coño. Me han dejado con muchos datos que nos falta que saber. Me han dejado en mitad de una Reverie vacía básicamente. Con muchísimo misterio. Pero creo que es por eso que la gente tiene el hype aquí. Y ahora mismo con un capítulo de transición está aquí abajo. Estamos entrando en One Piece. Estamos en un arco totalmente distinto. Que tiene Oda la estima. Aquí arriba por lo menos. Una estima muy alta sobre One Piece. Incluso superior a la de One Piece. Así que yo creo que no es para menos que tengamos paciencia. Porque bueno. Si se nos ha dicho que puede ser el mejor arco de todos. Es por arco. Así que muchísima calma y vayamos disfrutando de One Piece. Que es lo que importa al final de cuentas. Y ya está. Acá más. Cuando pase un par de horas. 3, 4 horas. Decía 6 o 7 de la tarde. Subiré la Reverie por ahí. Veré subir la alta. Pero no sé. Depende de la pereza que venga. Si os ha gustado este tipo de reacciones. Creo que no tenéis muchas cosas que reaccionar. Más que reírme otra cosa. Que nada. Dejar algún pulgar arriba. Entonces. Que no cuesta nada. Y suscribirse. Carrones. Que tampoco cuesta nada. Y nada más. Acá más. Un gran saludo. Nos vemos en un ratillo. Que tampoco estamos jugando a la aplodeción. Que está muy lejos. Estamos que al lado. Hasta la próxima. Acá más. Y yo seré el rey de los piratas. Que no os quedo dudas. No.